Tranquilo Bien vestido de ranchero y de sombrero, amigable y muy sensible Cien por ciento dedicado a platería, disculpen si no les dije Y si se meten con le abraza el terreno, traigo terciadito un rifle Mi equipo Una buena y un canto en un buen arado, pa' hacer bien el trabajito Ya los ranchos están bien modernizados, pero no pierdo el estilo Son los pasos que yo le aprendí a mi padre, desde que estaba chiquillo Y en mi casita me esperan tortillas hechas a mano Un pollito de mi granja con frijolito solado Una salsa por cajete con quesito acompañando, que bonita es la vida Cuando se vive en el rancho Composiciones de mi primazo, Eduardo Chávez, oiga A la estilo de su amigazo, Cristian Mendoza Me juzgan Unos dicen que soy narcotraficante, mi cultivo no les gusta Siempre he dicho lo que nace de la tierra es natural y no es mi culpa Y si me llegan a caer los del gobierno, la verdad que no me asusta Consejo Siempre he dicho a mi jefito, mira mi hijo, la familia es lo primero Siempre va a sacar los tuyos adelante, poner marcha tu talento Mi talento, mi talento está en la hierba hacia el ganado Y que no falte el comercio Sencillo Lo que he sido de esos bueyes que apantallan como Dios los presumidos Lo que tengo no es por suerte ni heredado, es trabajo y sacrificio Los domingos son mis días de descanso, lo tengo bien merecido Soy ranchero a mucha honra, eso no va a cambiar nunca Pa' pasear un buen caballo en mi Frisín y mi Ambalusa Aquí la vida es la misma, solo cambia la estructura Hoy se vende mala hierba Que mis frutas y verduras Ahí quedó mi como Paco, compadre Edgar, damos el tiro Somigazo Crisio Mendoza, salve